Chicos, bien hijitos, vamos a empezar entonces nuevamente con nuestro... Bien, vamos a empezar nuevamente para poder terminar nuestra clase, ¿ya? Nos habíamos quedado la hojita para completar las ideas de esta noticia. Y esta noticia tiene algo que nos ha enseñado a nosotros en este día. Nos ha enseñado algo muy importante, ¿verdad, Donelita? ¿Sí? A ver, Donelita, ¿qué nos enseñó esta noticia? ¿Qué nos ha enseñado a nosotros? ¿La que hicimos? Sí, la que hicimos, la clase que hicimos. ¿Qué nos ha querido enseñar? ¿De los niños del grupo? Ajá. Ah, me pareció muy bonito porque todos coordinaban muy bien y todos se ayudaban entre sí. Coordinaban bien. Qué linda, mi Antonella lo entendió perfectamente. Coordinaban, se entendían, se ayudaban, colaboraban, trabajaban con respeto, con tolerancia y eso tendrá que ver algo con algo que nosotros hicimos a inicio del año. ¿Quién se acuerda? Gracias, Antonella, está linda tu participación. ¿Quién se acuerda que a inicio del año nosotros hicimos algo así? Sí, ¿qué fue lo que hicimos cuando comenzó el año? No estás escribiendo, ¿verdad? No estás escribiendo, ¿verdad? Levante la mano. ¿Quién se acuerda? A ver. ¡Ay, no sé! A inicio del año, Daniela, Danielita, estás atenta, ¿no, mi amor? Vamos, ya empezamos la clase, Danielita. Cuando comenzó la, cuando comenzaron las clases, nosotros hicimos algo así, que trabajaban en grupo, pero para trabajar en grupo necesitábamos plantearnos algo, hacer algo, porque los chicos trabajaban en desorden, algunos niños, ¿verdad? Y recuerdan qué hicimos, ¿qué hicimos? Emanuelito, Emanuel, ¿te acuerdas qué hicimos? Nos tuvimos que plantear algo. ¿Qué hicimos para que todos trabajen, colaboren, se respeten? ¡Ah, ahí está! Abigail, bien. Abigail, mi amor, ¿qué hicimos? El afiche. El afiche. Ya, pero ¿te acuerdas qué? Ya, eso sí, también hicimos el afiche. Pero también, ¿qué hicimos para que todos podamos trabajar en armonía? ¡El titular! Es como las normas de convivencia. ¡Eso! ¿Quién dijo las normas de convivencia? Creo que te hago. Te hago, ¿no? No, no, pero no, porque estaba apagando su micrófono. ¡Manuel! ¿Quién fue el que dijo que hicimos las normas de convivencia? ¡Manuel! ¿Quién dijo eso? ¡Levanta el micrófono! ¡Manuel! ¡Tiene el micrófono! ¿Quién lo dijo? Porque aprendí mi micrófono, no sé, luego, papi. Fue, Tiago, fue. Si es porque conozco su vocecita de mi Tiago. Tiago, ¿verdad? Hicimos las normas de convivencia. Hicimos las normas de convivencia. Chicos, es muy importante. Este tema que ustedes están viendo acá, este tema, si ustedes han podido observar, dice, elegir al ganador del concurso juntos es mejor. Ahora sí, por favor, por favor, apague su micrófono. Apague su micrófono porque tenemos que estar atentos. Hijitos lindos, atentos. Bien. Chicos, es importantísimo que para nosotros llevar una vida ordenada tengamos que aprender a plantear normas de convivencia. Por ejemplo, Haciel no está practicando las normas de convivencia. Porque Haciel está con su perrito por allí y ha salido fuera del lugar y está con su perrito. Haciel, ha salido del lugar. Haciel, siéntate porque estás escuchando la clase, Haciel. Es importante que escuches tú la clase. No estés con tu perrito por el otro lado. No me estás haciendo otra cosa, Hacielito, ¿ya? Chicos, hijitos, lo primero que tenemos que hacer es prestar atención, ¿ya? Son situaciones, cosas que vivimos. ¿Y por favor, por ir al baño? Dos, voy a pedir que apaguen sus micrófonos. ¿Me puedes ir al baño, por favor? Por supuesto que puedes ir al baño, ahí sí. Niños, apaguen su micrófono. Si no, no vamos a continuar. Normas, reglas, reglas que se tienen que cumplir. El niño que participa es el niño que la misa indica, ¿ya? Tenemos que practicar esto para poder tener una buena clase, para poder atender lo que la misa quiere explicar. Entonces, en nuestro libro de comunicación, hemos visto acerca de este tema que eligieron a un grupo de estudiantes porque trabajaron bien. Y eso hace que nosotros recapacitemos, pensemos bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando? Y es la última vez que voy a poner los videítos que quiero ponerles ahora, es la última vez que quiero trabajar. Mira, esto no tiene nada que ver con personal social. No es el curso de personal social, mejor dicho. Pero sí tiene que ver también con este curso. Estamos en el curso de comunicación. Pero en el curso de comunicación es importante coger esto. Me dice, ¿pero cómo va? ¿Cómo está haciendo personal social si estamos en comunicación? Estamos relacionando lo que tenemos que aprender, chicos. Porque razonamiento verbal se diferencia mucho a comunicación. Por eso su libro de razonamiento verbal es comunicación. Ah, se relaciona mucho, claro. Y también personal social, convivencia. Personal social es convivencia. Y lo que hemos visto acá en comunicación, lo que hemos visto acá en este libro, en este libro de comunicación, es convivencia. Es convivencia de los alumnos de segundo grado B. Y es también que nos está enseñando a nosotros cómo debemos convivir, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser, cómo debemos ayudarnos unos a otros. Qué situaciones que tenemos que saber que deben ser correctas. Entonces yo le voy a mostrar y le voy a ir preguntando, sí, mi amor, le voy a ir preguntando a cada uno referente a esto. Recuerden, recuerden, a ver, todos terminaron la página anterior, ¿verdad? A ver, pregunto. Todos terminaron la página que hicimos de comunicación, esta que está aquí, la que le voy a poner ahorita. ¿Terminaron eso, niños? Sí. Bien. ¿Terminaron ustedes de poner que el...? No, no terminamos. Pues que está aburroso. Ya. Está aburroso. Entonces. No lo he hecho aburroso porque estoy adentro. Bien. Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Está bien? No, no estoy entrando. Yo no lo terminé. Vamos a llegar a un acuerdo y dejemos de hablar en el micrófono. Apague su micrófono. Apague su micrófono. No voy a continuar, sino apago su micrófono. Bien. Llegamos a un acuerdo. El acuerdo será que esta hojita que solamente faltan para llenar estas dos líneas de color celeste, por favor, un ratito, voy a hacer que entre un niñito que está pidiendo a mi tío y ya. Listo. Esta parte de acá la vamos a completar después porque si no, no le voy a pasar el video de las normas de convivencia. La última vez, ¿qué lo voy a pasar? La última vez, pero yo quiero que ustedes aprendan a convivir. No solamente se convive en el salón, también se convive en casa. También en casa tenemos que plantearnos normas de convivencia. En casa tú también tienes que ser un niño que apoya, que colabora. En todos lados. En todos lados. En todos lados. También tienes que apoyar en tu casa ordenando tus cosas. Tienes que apoyar en tu casa manteniendo las cosas limpias, el orden, el respeto, el tratar con respeto a las personas, el saludar, el sentarte a trabajar aquí a la computadora bien peinadito, bien arregladito, no con tu pijama. Estás como que estuvieses en una clase, niños. Entonces tenemos que practicar estas normas. Bien. Pasemos lo que les gustó escuchar. La vez pasada les gustó una canción. ¿Te acuerdas de la canción de la regla? Sí. Esta la vamos a poner ahorita, ¿sí? Y la van a cantar, ¿sí? La van a cantar. Sí. Y le cuento que yo ya me la estoy arreglando. ¡Qué bueno! Muy bien, don Torella. ¡Qué linda! ¡Peta! ¡Cantando! ¡Puede ser la pandereta! ¡Puede ser la pandereta! Porque ellas nos enseñan a vivir en el mundo y a cuidar las canastias son aplicaciones para convivir para respirar Y ya cantamos así Si alguien más está hablando Me quedo muy callado Para atento escuchar Si alguien me habla lo voy a escuchar Si yo quiero decir algo Puedo levantar la mano Y mi turno es verdad Levanto mi mano cuando quiero hablar Conozcamos unas reglas Porque ellas nos enseñan A vivir en armonía Y activarnos cada día Son indicaciones Para convivir Para respetar Y las cantamos así Uso palabras amables Para hablar con las personas Sin gritar y sin pegar Resultar, sin gritar y sin pegar Yo en orden de mi lado Si otros están trabajando No nos quiero hablar No nos quiero hablar Me he tratado en orden con mucho cuidado Conozcamos unas reglas Conozcamos unas reglas Porque ellas nos enseñan A vivir en armonía Y a cuidarnos cada día Son indicaciones Para conozcamos unas reglas Para convivir Para respetar Y las cantamos así Yo siempre guardo mis costas Cuando termino de usarlas Para limpiar Se limpio mi lugar Guardo mis costas Se limpio mi lugar Tú, te pido los materiales Que entre todos compartimos Y los guardo al final Comparto los materiales Conozcamos unas reglas Conozcamos unas reglas Y vamos a practicarlas Para vivir en armonía Y cuidarnos cada día ¡Qué bonita! No, 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 no Está hermosa Y chicos, su mamita de Abrila La pasó por WhatsApp La pasó por WhatsApp Para que ustedes la tengan ¡Mucho bien! ¿Ya? La mamita de Abrila Pasó por WhatsApp Esta canción Para que ustedes la aprendan Porque yo quería que la aprendan ¿Se acuerdan? Les dije Vamos a aprender esta canción Así que es muy bonita Y no solamente Que la aprendan Y la canten Sino que la practiquemos ¿Ya? A ver Le pido a Alejandro Alejandro El Alejandro Está jugando con la cámara Alejandro Está jugando con la cámara ¿A una cámara? Alejandro Alejandro Te estoy mirando Estás jugando ¿Cómo se llama la canción? Te dice Las reglas Está en el WhatsApp Niño Bien Hijitos Entonces Apaguemos los micrófonos Y ahora sí Atentos Porque es necesario Conocer las situaciones Las situaciones Que a veces vivimos Y que tenemos que Que tenemos que Cambiar nuestra manera De ser Cambiar nuestra manera De vivir ¿No? Tienes que saber ¿Qué es lo que está Yendo mal? Y cambiar ¿Sí? Ahora le voy a pasar Y le voy a preguntar La situación A ver ¿Qué norma de convivencia Le pondrías tú A esta situación? Atentos ¿Ah? Atentos Por favor al video Todos Apaguen su micrófono Y yo le voy a preguntar Cuando les haga la pregunta ¿Verdad? Participa A ver ¿Me sacó el video? Ahorita estoy poniéndolo Un momentito Ya Lo veo Acompáñame a analizar Hola chicos Soy Roberto Y acompáñame a analizar Las siguientes situaciones Acompáñanos a analizar Ahora Y no se ve Vamos a Estar atentos Al video Y a Mila ¿Lo ves? Primer video Sí, sí, lo veo Déjenme contarles una historia Había una niña Que se negaba A compartir Con los demás En su casa Nunca dejaba Que su hermana O hermano Usaran sus juguetes En la escuela Tomaba los libros Y juguetes Que estaban disponibles Para todos Y Se los apropiaba Si alguien quería Leer los libros O usar los juguetes No lo permitía Ella se enojaba Y evitaba Que los demás Los usaran A pesar de que Ni siquiera Eran de ella En su fiesta De cumpleaños De la escuela Su mamá Llevó un pastel Para celebrar Y ella No quiso Compartirlo Con nosotros Los niños Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento No me está pasando Esto ¿Y tú qué piensas De esto? ¿Está algo mal Aquí? ¿Está algo mal Allí? ¿Qué situación Vega? Pero la niña No quiere Compartir La niña No quiere Compartir No quiere Compartir Su pastel Y no quiere Compartir Nada Nada Le voy a pedir La participación A Yamila Que levantó La mano Yamila Hay algo Allí En esta niña ¿Qué sucede? Hay una palabrita Una palabrita Que se llama Que Con ella Egoísta Egoísta Es una personita Egoísta No quiere No quiere Compartir Bien Génesis Bien Perdón Yamila Bien Es egoísta Y así tenemos Que ser nosotros ¿Qué dices Génesis? No No tenemos Que hacer No tenemos Que ser egoísta No tenemos Que ser egoísta Tenemos Que compartir Y Porque Si somos Porque si Si somos Egoístas Nadie Quedrá Jugar Con nosotros Claro No es cierto Y Pero mira ¿Por qué? Porque tienes Todos tus juguetes Atumulados Para ti Y no compartes ¿No? Eso se llama Ser egoísta Está yendo Algo mal Allí Ahora Le pregunto A Este Caled ¿Alguna vez Has tenido Esta situación Con tus compañeros? Caled No No Qué bueno Hijito Qué alegría La hermanita Piensa que soy así Pero no Pero mire Una cosa Cuando los pequeños Juegas con un bebé Los pequeñitos Tienen esta Esta parte de egoísmo Los bebitos Ellos sí No entienden Las cosas muy bien Por eso que a ti Desde pequeñitos Estamos acostumbrando A que te compartas Hay algunas cosas Que las cosas de bebé Se los ha quedado Y no quieren compartir Algunos bebitos Sí Ellos quieren coger Su juguete Y ellos Cogen su juguete Pero Al bebito Desde bebito Tenemos que enseñarle A compartir ¿Ya? Porque ellos tienen Algo así Dentro de ellos Este Es algo característico En ellos De que los juguetes Están propios De los juguetes ¿No? Pero tenemos Que compartir Enseñarles A compartir Sí Es verdad Porque Piensen que es muy bonito Y se lo queran Para ellos solos Bueno Sí Así es Pero nosotros Estamos creciendo Ustedes están creciendo Ya no sé Mís Y el video Por favorcito Claro Vamos a continuar Vamos a continuar No te preocupes Con otra situación Pero Escucha ¿Quién me puede contar Qué sucedió? Ya lo dijimos Había egoísmo ¿No? Ya lo dijimos ¿Qué norma No se llevó a cabo Para una buena Convivencia en el aula? ¿Qué norma No se llevó a cabo? El compartir 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 ¿Por qué es importante Ser solidario Con mis compañeros? Solidario Para que Para que Otros sean Solidarios contigo Ahora Escribiremos Un post-it Bien Bien Uno La norma Que debo tener en cuenta Para convivir en el aula Dos La importancia De dicha norma Para la convivencia En el aula Es importante Es importante Ser solidario Es importante Compartir Esto Ya Ya tenemos Las normas Bien puestas Ahora todos Segunda situación Ya vamos a ver Después Todos vamos a estar Atentos 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 Déjenme Déjenme contarles Una historia Pippin está Muy contento Pues su salón De clases Se ganó El premio Mr. H Por ser El salón Más ordenado Y el que Nunca deja Las cosas tiradas El mes pasado Su salón De clases Quedó En el último lugar Ya que Todos dejaban Las cosas tiradas Después de usarlas Dejar todo tirado Está muy mal Pues la maestra Ya les ha dicho Que deben recoger Las cosas Después de usar A veces Cuando todos Salían corriendo Rompían las cosas Al pisarlas Y una vez Molly Hasta se cayó Pepín sugirió Que Molly Se encargara Solita De recoger Todo lo que tiran Los demás Para prevenir Un posible accidente De Molly A todos los niños Les pareció Muy buena idea Que Molly Recogiera Todo Al final De la clase ¿Quién me puede Contar Qué sucedió? Ajá Ahora Aquí hay Una palabra Clave Una palabra Clave Joaquín Este Perdón José José Moreno José Moreno La participación De José Moreno Quiero acá Escúchame José Moreno Aquí hay Una palabra Clave ¿Qué sucedía En el salón? Primero El salón El salón De Pepito De muchacho Que ganó el premio Por ser un salón Ordenado José Moreno José Moreno Dile ¿Cuál era el problema En el otro salón? Es que estaba sucio Desordenado Y sucio Desorden ¿No? Y los niños También rompían las cosas Cuando caminaban Y se tropezaran Porque si alguien Deja un lugar Sucio Se tropiezan Las cosas Fuera de su lugar ¿Verdad? Es importante Para ser ordenado Excelente Me parece muy bien José Para ser Para nosotros Poder caminar Tienes que ser Siempre ordenado Tenemos que ser Ordenado Esa es la situación Tu mamita Dice José Claro Muy bien Muy bien Josécita No está participando Dice Cuando la mamita Dice Limpia tu cuarto ¿No? Bien Un ratito Un ratito Yamilita ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a la niña Hacer eso? Hasta le encargaron A la niña Pobrecita Que allí no es la injusticia Ah A ver Dejo Quiero un ratito Escucharle a Gabriela ¿Por qué me dice Hay una injusticia? Sí Yo lo dije Sí Gabriela Ah Yamila Yamilita ¿Por qué dijiste La injusticia? Ah ¿Por qué le dice Un ratito Apaguen el micrófono Que se está escuchando El Ya Yamilita Cuéntame ¿Por qué? ¿Por qué dijiste La injusticia? Porque le dejaron A la niña Hacer todo Lo que hicieron Los demás Y los demás Se van a jugar Ah Interesante Es una injusticia Claro Porque deberían haber Todos deberían haber Apoyado Colaborado En ordenar las cosas Eso es el punto Se dan cuenta Mira cómo se dan cuenta Yamila Y yo les pregunto A ustedes niños En el salón de clase ¿Alguna vez sucedió esto? A ver ¿Qué me dice Diego? Diego Por favor Al que pregunto Responde Diego ¿Alguna vez sucedió Esto en el salón? ¿Qué? Diego ¿Alguna vez sucedió Este tipo de injusticias Que habla Yamilita O viste Alguna vez Este salón Desordenado Dejaron a los niños Todos tirados ¿Alguna vez sucedió Esto en el salón? Pregunto Recuerda 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 por favor ¿Ah? Sí A ver Cuéntame ¿Qué pasó? ¿Tú te acuerdas De alguien Que ordenaba Diego El salón? No ¿No te acuerdas De alguien Que ordenaba El salón Que cuando dejaban Todo desordenado Decían Yo me voy a quedar A ordenar Y se quedaban A ordenar Y esa era la injusticia Lo que dice Yamila 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 ¿Tú te estás acordando? Este Sí Porque te dejábamos A ti solita Estar limpiando O haciendo Todo lo que hacíamos Nosotros Ah Ya ve Yamila se acordó Me dejaban a mí Barriendo Acomodando Todo lo que habían Dejado Desordenado Eso no estaba bien ¿Sí o no? Y no Que lo haga Otra persona Y no es que lo haga Otra persona Sino que lo hagan Ustedes mismos Todos juntos Yo lo primero Que decía Era Niños Ordenen las carpetas Para salir Del salón Tenemos que poner La silla Debajo De la mesa Pero algunos Niñitos Se olvidaban Sí Antonella Dime Corina Corina Recordó A Corinita Corinita Era una personita Muy colaboradora Ella ayudaba Ella ayudaba Ay mira Se olvidaron Estaban todos Desordenados Y ella Acomodaba ¿Se acuerdan? También eso ¿Se acuerdan también De eso? Que también se quedaba A veces barriendo Encito Gracias De eso Por tu colaboración El año pasado De verdad Tuvieron niños Preciosos Incluso a la hora De salida A la hora De salida Se quedaban A acomodar Los niñitos Se acomodaban Y decían Ay 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 Me ayudaban A dejar ordenado El salón Y a mí Me encantaba Ver esos niños Que me apoyaban Y les decían Gracias Están aprendiendo Ustedes A ser colaboradores A ayudar Y eso es lo que Tenemos que seguir Haciendo hijos No porque No les digo De repente Ahorita no estamos En estado de clase Pero estamos en casa Así que en casa No le dejes Hacer todo a mamá Por favor Ayuda Ayuda Si ves algo Que está tirado Recógelo Mis 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 Yo Biencito Mis yo le ayudo A mi mamá A lavar los servicios Excelente Enzo Me parece perfecto No quiere decir Que porque ese hombrecito No sepa hacer eso Es hombrecito Y también Tiene que colaborar En esas cosas De lavar los servicios Ya ve Yo también Mis Bien Voy a pasar La siguiente Para poder terminar Muy bien Antonella Vamos a poder Tratar de terminar El video ¿Qué norma No se llevó a cabo Para una buena Convivir en el aula? El orden ¿No? Mantener las cosas En orden Lo que ya hemos descubierto ¿Por qué es importante Mantener ordenado Y limpio Mi aula de clases? Y no solamente El aula También nuestra casa Nuestra casa Es importante Uno La norma La norma que debo Tener en cuenta Para convivir En el aula Dos La importancia De dicha norma Para la convivencia En el aula Para que todos Sigamos en armonía No se estés tropezando Con la convivencia Todos vamos a estar atentos Al video Ahora el otro Siguiente Déjenme contarles Una historia Había un niño Que nunca prestaba Atención Cuando su mamá Le hablaba Él en lugar De escuchar Andaba corriendo De un lado Para el otro Si sus amigos Le hablaban Él ataba Al mismo tiempo Y como siempre Hablaba Y no escuchaba La oportunidad De hacer cosas Importantes Un día Se le pasó La hora De la comida Porque no paraba De hablar Cuando su maestra Les dijo Que era hora De ir a comer Otro día Faltó a un día De campo En el zoológico Porque no escuchó Cuando su maestra Le dijo Que necesitaba Que sus papás Le firmaran Un papel Con el permiso Para ir al zoológico Un momento Un momento Un momento Lo contrario Lo contrario De atento Desa Atento Desatento Desatento Lo contrario Lo contrario De apurado Lo contrario El antónimo A ver Silencio por favor Silencio A ver Le pido Le pido Le pido La participación A Abigail A Abigail ¿Quién hace esa bulla? No fui No fui Ya Por favor Yo descubro Ahorita yo lo voy A ver Yo descubro El niño Que está Siendo eso Y de verdad Y de verdad Que lo desalifico Por favor Abigail Hijita Lo contrario De atento Distraído 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 Desatento Muy bien Lo contrario De apurado Antónimo De apurado Lento Lento Despacio Lo contrario De orden Antónimo De orden Desordenado Desordenado Ahora le pregunto A Génesis Lo contrario De egoísmo Amable Amable Solidario Solidario Lo contrario El antónimo Mira que también Estamos aprendiendo Cosas nuevas aquí ¿Qué pasaba Con ese niñito? Era un niño Distraído Era un niño Que no Atendía Desatento A las indicaciones Y muchas cosas Se pueden perder Cuando es un niño Desatento Tenemos que estar Atentos A lo que se nos dice ¿Está bien? Bien Sigamos Porque si no ya Y por no Atender No fue al zoológico Por eso ¿Viste? Por no atender No fue al zoológico Porque no estuvo atento A las comunicaciones De su profesor Continuamos el video Porque ya Esto ¿Qué está pasando aquí? No me está gustando esto ¿Tú crees Que lo que está haciendo Este niño Está bien? Vamos a discutir El comportamiento De este niño ¿Quién me puede contar Qué sucedió? Desatento El niño El niño no Prestó atención No prestó atención ¿No se llevó a cabo Para una buena Como veis En el aula? Prestar atención Esa sería la norma Prestar atención ¿Hay alguien que está Con el micrófono Prendido? Ahora Escribiremos En un post-it Eso no Eso no Vamos a continuar 1. La norma Que debo tener en cuenta Para convivir en el aula 2. La importancia De dicha norma Para la convivencia En el aula Bien Esa es la norma Que tendríamos Que haber escrito Nosotros Prestar atención ¿Ya? Eso es lo importante Todos vamos A estar atentos Al video Era su turno En la línea Para comprar comida En la cafetería O boletos En el cine Empujaba A los niños Que estaban En frente de él Porque quería Ser el primero En salir a jugar Cuando su maestra Le pedía Que se esperara En lugar De hacerle caso Seguía En la línea Para comprar comida En la cafetería O boletos En el cine Empujaba A los niños Que estaban En frente de él Porque quería Ser el primero En salir a jugar Cuando su maestra Le pedía Que se esperara En lugar De hacerle caso Seguía Empujando A los demás Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento ¿Qué está pasando aquí? No me está gustando esto ¿Tú crees que lo que está haciendo este niño está bien? Vamos a discutir Vamos a discutir ¿Quién me puede contar Qué sucedió? Él no esperó su turno No esperó su turno No esperaba No esperaba Que quería ser el primero De salir Quería ser siempre el primero Ganar a todos No esperaba No esperaba No esperaba No esperaba No esperaba Así es Ahora Calladitos todos Calladitos A ver si me escuchan Calladitos Tiago ¿Alguna vez te fastidió Esta actitud En algún lugar? ¿Pasaste alguna vez Este problemita En algún lugar? Tiago A ver Joaquín Un ratito No Es usted José Yo le estoy preguntando A Tiago Tiago ¿Alguna vez Alguien te fastidió De esta manera? ¿Te empujó? ¿Te empujaba? Tiago No Ah no Qué bueno hijo Qué bueno Y yo le cuento Que sí Muchas oportunidades A mí me han empujado En la cola Para poder entrar A mi ómnibus ¿No? Me empujaban En la cola Y yo A mí me botaron A un costado Y hasta me golpeaban Qué fastidio Es un fastidio Bien grande Bien Vamos a continuar rapidito Vamos Es que sí A ver A ver A ver Danielita A ver rapidito Porque ya va a terminar Cuando fuimos Cuando fuimos Mejor Mejor Dejen de hablar tanto Y mejor Normal Normal ¿No se llevó a cabo Para una bola Como dicen En la cola? ¿No? 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 Ya lo pongo En personal social ¿Ya? Lo pongo en la última clase Al terminar La última clase En personal social ¿Sí? Dos La importancia De dicha norma Para la convivencia En el aula Bien Vamos a ver el último Por favor Hasta que termine Porque ya Ya no A ver ¿Qué quiere decir esto? Algo Todos Vamos a estar Paro Para por favor Danielita Te voy a dejar Participar a Daniel Un ratito Cuando fuimos Cuando fuimos A la fábrica Cuando todos Dijeron Que ya Agarraron Sus mochilas No Se empujaron Todos querían Ser los primeros Ah Muchas de esas acciones Pasó en nuestro Convivir diario Del año pasado Recordaron Y estaba bien O estaba mal ¿No es cierto? Eso estaba mal Entonces Muchas Muchas Gracias Gracias